De 1919 nacía María Eva Duarte. Evita se transformó en sus cortos 33 años de vida en una bandera de la revolución constante y permanente del reclamo de los desprotegidos, del amparo de aquellos que buscaron siempre refugio en esa mujer extraordinaria que tuvo la Argentina. Entre otras cosas, el trabajo intenso de ella y de todas las censistas permitió que la mujer tuviera derecho a elegir y a ser elegida. El trabajo de Evita permitió que dos mujeres fueran presidentas. La primera mujer del mundo, presidenta de un país, que fue María Estela Martínez de Perón, que asumió como vicepresidenta y el fallecimiento de Perón la obligó a ser presidenta, y Cristina Elizabeth de Kirchner, que dos veces fue ungida con el voto ciudadano. Evita hizo ese trabajo para que después dos mujeres, Duarte primero, Martínez después y Fernández luego, fueran una trilogía de mujeres distintas de la historia argentina. Cuando se trató esto, la oposición en el Congreso decía que la mujer no era igual al hombre, que no tenía derecho a votar, y sobre esto opinaban. Así, de esa forma, los socialistas, los demócratas progresistas, los radicales, todos opinaban que la mujer no era igual al hombre y no tenía derechos. El peronismo interpretó la realidad y le dio los derechos a la mujer. El sábado es el natalicio de Evita. ¡Lúquese! ¡Somos vuestras gloriosas! ¡Hanguardia descansada de la patria! ¡Las que están presentes hoy! ¡Porque han tomado el porvenir en sus manos! ¡Y saben que la justicia es la lealdad, la inaludad no es la muerte! ¡Teniendo al final de los dirigidos a la nación! ¡Ese es la patria! ¡Ese es la patria! ¡Ese es la patria! ¡Ese es la patria! ¡Hay llamados a los compañeros de la Constitución General del Trabajo para decirle a los líderes que detrás de él hay del pueblo! ¡Ese es el carácter, Lili! ¡Que antes del general Perón y viene de la escala durch que fue un general Perón que nos dedicó social y socialmente, y saben que la unidad mía, que los religiosos, que los hombres de patria, todavía ya están derrotados, desde sus muertes, las pelotas, asentan contra el pueblo y contra los religiosos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ellos no perdonarán esta cosa al general Estedón, que hayan mandado todos los hijos que ofrecen, los trabajadores, los hijos que olvidaron los niños y los ancianos y los que se relegaron a un segundo plazo a la mujer. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que los Perón se haya dedicado al pueblo argentino. A ellos les duele que los Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, se ha dedicado a la cola, a la noche y a la fría, a nificar dolores y desañadillas. ¡Aplausos! La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe optar, la mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo, lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remotados, lo exige encima la transformación del concepto de la mujer que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus federes y se diría en más mínimo de sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República, de Osama, no es más que una Argentina. La compañera Elisa está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuestan a aquellos que tienen mayor valor en esta conciencia El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna, consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. En septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgándole igualdad. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, en cada acción del pueblo, en cada voz que grita, en cada gesto nuestro aquí estás vos. Evita, Evita, Evita está presente. Evita, Evita, Evita está presente. Señalando el camino de nuestros combatientes. Estás en la esperanza y en el dolor. Evita, Evita, Evita está presente. Evita, Evita, Evita está presente. No lo abandoné nunca. Al morir nos perdiste. Ya ves, no lo olvidamos. Vida, Cero, Vida, Cero, Vida, Cero, Vida, Cero, Vida, Cero, Vida, Cero. 7 de mayo de 1929. 7 de mayo de todos los años.